La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos sube. Somos una herencia de andares. Bayamo se funda en el mismo sitio donde lo encontramos hoy. ¿Cuántos lugares se le atribuyen a Bayamo? Con más de 500 años la respuesta en este andar fecundo. Considero que hoy no estamos en condiciones científicamente de probar dónde se fundó la vía de San Salvador. No hay elementos para ello. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Para ayer, Bayamo es Génesis. Camino hacia su medio milenio de existencia, Bayamo sigue aún con demasiadas preguntas y respuestas, o por lo menos sin las más convincentes. Para comenzar a revestir esa realidad e impedir de paso el aumento de las interrogantes, seguimos en este andar fecundo. Cuando se está contento de su pasado, se habla de él. Fue realmente una casualidad. Realizábamos trabajos de inventario de sitios arqueológicos del periodo aborigen en todas las zonas entre Yara y Manzanillo. Y nos llamó la atención la ausencia, sobre todo en las cercanías de Yara, de algún sitio arqueológico aborigen. Cuando realmente la tradición oral y otros historiadores hacen referencia a la fundación de la villa en el actual poblado de Yara. Eso realmente me motivó a empezar a buscar, con el apoyo de otro colega Ángel, buscamos información y llegamos a la conclusión de que no se sabía exactamente el punto exacto donde se había fundado la villa de San Salvador, que es lo que fundan los españoles. Bayamo ya existe, que bien lo habían fundado los indios en un momento del pasado histórico, pero San Salvador, que lo fundan los españoles, no sabíamos exactamente dónde se había fundado. Andar fecundo, como lo ven en Zoy. Existen varios criterios acerca de la fundación de la villa San Salvador del Bayamo. Para muchos alegan de que fue en la ciudad del Golfo Manzanillo, porque ya nuestro adelantado Diego Velázquez hablaba de la presencia de un golfo y de muchos mares. Pero para otros dicen que fue en Yara, porque allí fue la persecución del cacique Atuey, y que fue quemado vivo en esa misma localidad. Para muchos, en su gran mayoría, y es el criterio que se acepta hoy, es que nuestra ciudad de Bayamo fue fundada en el sitio que permanece aún. Gracias a los especialistas, entre estos nuestro historiador de la ciudad, Ludin Fonseca García, en su investigación, los titubeos de Diego Velázquez. Hay casi una decena de, yo diría ideas, a veces son ideas, no hay otro argumento. Otra vez son hipótesis con un nivel de desarrollo que no se logra, no se logran dar todos los argumentos necesarios. Y otras veces es la leyenda, la oralidad, las personas transmiten mensajes e información que es muy interesante y muy bonito. Pero sin ser cierta, no creo que haya un lugar exacto. Me gusta mucho el trabajo realizado por Juan Valentín Gutiérrez Rodríguez, un investigador nicareño, que propone que sea en Palma Salta. Pero creo que, no estoy totalmente convencido, creo que faltan más argumentos, él está trabajando en esa idea. Y en la actualidad, la última hipótesis desarrollada es la del historiador de la ciudad de Bayamo, Ludin Fonseca García, que él propone que fue en la zona de Huacanayabo y en algún momento se trasladó hacia Bayamo. Me parece que esa es la información. Hay un problema de base, no hay suficiente información histórica para hacer otras precisiones. No creo que la arqueología ni la historia estén en condiciones hoy de ofrecer una respuesta. Seguramente, en el futuro lo podrán o simplemente nunca lo sabremos con exactitud. ¿Por qué son más de 500 años de fundación de la Villa San Salvador del Bayamo? Como lo vemos hoy en este andar fecundo. El prestigioso periodista cubano Manuel Márquez acerca de Bayamo en 1902 afirmó que Cuatro días en Bayamo apenas da tiempo para conocerlo. Cada casa es una leyenda. Cada piedra es acta de un heroísmo. Cada árbol testigo de un martirio. Quemados están aún los edificios que sacrificó la atea redentora de Donato Mármol y Carlos Manuel de Céspedes. Hoy vivimos, visitamos, añoramos a la ciudad de estrechas calles. Trabajamos, amamos, vibramos con el ambiente de sus edificaciones. Los orígenes del poblado Bayamo se pierden en mitos y leyendas antiquísimos. ¿De dónde viene el nombre? Por los caminos del tiempo pudimos descubrir una verdad. Que en la época precolombina, Bayamo era el asentamiento por origen situado en la margen derecha del río Mónimo. El mismo fue poblado por hombres llegados del continente sudamericano de la zona del Orinoco donde se encuentran hoy Colombia y Venezuela. Ellos hablaban una lengua del gran tronco lingüístico aruaco y en Cuba la variante que se desarrolló fue el aruaco insular. La palabra Bayamo, por tanto, tiene origen aruaco insular. Acerca de lo que su nombre significa, la de mayor aceptación es la del historiador y periodista bayamés José Maceo Verdecia, quien nutrido por la tradición oral hace referencia a que Bayamo debe su nombre al árbol de la sabiduría, a cuya sombra hasta las fieras bravas se volvían mansas. En Cuba, el árbol se denominó indistintamente vaya o guiru porque sus frutos son semejantes a los de la guira, pero de mayor tamaño. Actualmente, todos la reconocen como guira. Cuando se traslada la villa de San Salvador para el poblado de indios, al nombre aborigen se le suma el español devenido patrono de la villa y surge San Salvador de Bayamo. Pero la comunidad lingüística acepta solamente la que se aviene a su sensibilidad y el componente hispánico solo se conservó en los documentos porque los pobladores siempre reconocieron a su tierra con el nombre de Bayamo. Y esto, hasta cuando estaba vigente el mestizo San Salvador de Bayamo, solo generó el gentilicio Bayameses, tan reconocido en la historia de Cuba. Amalgama vital de historia y cultura, de sueños y acciones, eso es Bayamo. Pero es importante que en la tradición oral sobre la fundación de la villa de San Salvador y el suplicio del Cacicatuey se insisten en detalles que la población pues transmite de generación a generación y eso es muy importante para la cultura regional y nacional. Sucesos desde otra mirada Se insiste en que el Cacicatuey fue atado a un tamarindo y fue quemado, por ejemplo. Y entonces, bueno, la información que tenemos es que fue atado a un palo. El tamarindo además es un árbol oriundo de la India y no debía estar o no puede estar en un contexto del principio del siglo XVI cubano o de Cuba usándolo para atar a un cacique. O sea, que realmente el tamarindo no de... El cacique pudo haber sido atado a un palo de cualquier otro árbol pero no exactamente un tamarindo. La tradición oral insiste en ello y es muy bonito ver que se conserva uno en la plaza de Yara que supone que es nieto del tamarindo original donde fue atado. Eso me parece que es muy importante. Somos una herencia de modas. La leyenda y la tradición oral insiste en que Fafilla se fundó el 5 de noviembre cuando realmente no hay una referencia histórica a ello. Es en 1925 que en Cuba pintoresca y sentimental Matayzán hace esa precisión como una suerte de acuerdo y a falta de otra información más precisa. Esto científicamente no se puede probar pero el hecho que sea una leyenda y que la población se haya apropiado de ello me parece que es muy importante para la cultura de la región. Este es Bayamo convertido en destino ineludible en la ruta del viajero buscador de asombro como lo vemos hoy en este andar fecundo. Volver los ojos y la memoria hacia Bayamo implica sentir a una ciudad que no es solamente su tierra, sus calles, edificaciones, sus áreas verdes sino el llanto, la risa, los compromisos, los deseos, los sacrificios, los amores, las ideas, el nacimiento y la muerte, el bien y el mal que le ofrezcan sus hombres y mujeres el tiempo en que ella se define. Volver los ojos y la memoria es percatarnos de que en los umbrales de sus 500 años de fundación San Salvador del Bayamo lleva sobre sí el orgullo de una nación entera. La historia de una comarca jamás decidió con tanto peso el destino de un país. Ni mereció semejante cifra de apelativos ganados por un inmenso currículo de glorias y heroicidades. Por eso hablo de Bayamo porque es el alma de Cuba, la fragua del ímpeto fiero y el don de la hospitalidad. Es el verso del canto padrio repetido en un coro de pueblo, intransigencia grabada en fuego sobre su propio cuerpo, la bendición del apóstol sobre hombres y mujeres que llevan en lo más profundo el alma intrépida y natural. No hace mucha falta a estas alturas avivar la polémica surgida hace algún tiempo. No aportaría demasiado en tantos años probar con pelos y señales que la villa nació en Yara o en palmas altas, como dijeron algunos después para sorprendernos. Porque lo cierto es que Bayamo con todo su influjo está aquí desde hace un buen rato. Todavía permanece a orillas del río que tanto lo bañó de magia y convertida en historia vivísima. volver los ojos y la memoria con el corazón llegamos al germen del porqué de su fundación. Solo desde la humanidad del auténtico Bayamés podemos entender que aquellos son la respuesta de quienes somos hoy. Hoy podemos refundar Bayamo con el cuidado de sus calles la limpieza también en la conservación de sus edificaciones las pinturas pero también en las relaciones interpersonales unos con otros. Somos una ciudad de gente linda hermosa que conserva el patrimonio en todos sus roles. Sigamos confirmando y también conservando nuestros valores éticos, morales y espirituales. Porque esta es una ciudad que a pesar de estar cumpliendo más de 500 años de historia podemos seguir refundando Bayamo. Considero que cuando hablamos del tema de la fundación de la villa no debemos olvidar a los pobladores aborígenes, a los agricultores ceramistas que ya habían fundado poblados, aldeas, como querramos llamarlo. O sea, son grupos humanos que ya están establecidos por mucho tiempo en la región y que debían haber sido o deben ser los primeros descubridores de esta región. Aunque anteriores a ellos también estuvieron los preagrofareros aunque no exactamente en esta zona pero estuvieron antes. Por tanto, creo que no debemos olvidar a los aborígenes y su aporte a la cultura nacional. Hay un aporte, nuestra cultura tiene tres grandes raíces, una raíz española, una raíz africana pero una raíz aborígen que a veces se olvida, se nos pierde, se diluye en el tiempo y en los textos. Creo que no debemos olvidar eso. Un andar fecundo que nos une. La ciudad de Bayamo, la vía de San Salvador, la vía de San Salvador del Bayamo o San Salvador de Bayamo es gloriosa. Este es Bayamo, convertido en destino ineludible en la ruta del viajero buscador de asombro como lo vemos hoy en este andar fecundo. Gracias a los escritos de Hortencia Pichardo, a los aportes de los historiadores José Maceo Verdecia, Enrique Orlando Lacalle y Ludín Fonseca, actual historiador de Bayamo, así como documentos antiguos y fondos personales conservados en el Archivo Histórico Provincial y la Casa de la Nacionalidad Cubana, pudimos conocer en torno a la fundación de Bayamo. Bautizada por el adelantado español Diego Velázquez, el futuro de esta urbe parece aferrado a la canción de un poeta nacido por estos lares. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción. Mañana propondrá llegar al sol. Así lo vemos en este andar fecundo.